Buenas noches, estamos aquí con el grupo El Artefacto, El Artefuxo se escribe. MySpace.com, El Artefacto, dan un concierto hoy aquí en Enchila Autetería. Estamos a 22 de mayo de 2008 y bueno, vamos a explicarnos un poquito de qué se compone su grupo, cómo se unieron y su próxima maqueta que va a salir muy pronto. Pues nada, nosotros llevamos desde hace bastante más tiempo para... pues teníamos otro grupo con más gente y tal, y al final se acabó yendo la mierda, nos quedamos tres, sacamos un maxi y tal, y también se fue la mierda, el señor era pura mierda, se acabó, eso de los ellos es una guarrada. Y al final nos quedamos el y yo, y ahora hemos conocido al Nacho y al pequeño que forman parte de Chris Huervos, y ahí estamos dándole el artefaxo. Bueno, además del concierto de esta noche, ¿tenéis alguno para más adelante? Tenemos otro en el Black in Fire, el próximo saldo, ¿no? El 24, y luego más cosillas por ahí preparadas que hay que cerrarla. Vamos a ver si acabamos nuestro trabajo también, porque aparte en solitario tenemos cada uno el nuestro. Bueno, yo comencé y el pequeño aparte, el Nacho aparte, y así le acabamos. Lo que salta, lo que salta ahí. Hemos venido ya de la crista, hemos salido, con la barba y con todo, para empezar a hacer un final dos años ahí. Claro, claro, ¿sabes? ¿Hos estado comiendo huevos y tortillas para que va a dar la garganta? Estamos también con Chris Huervos, que son los bajo mínimos, el Serrán, el Raffi, las tres bandas, Denny y Dante, y estamos ahí para diciembre, a ver si el Esteban les va a sacar una movida, se llama Carly, vamos, de los de Carly. ¿Va a hacer lo nuevo de los cuervos? ¿Vais a acabar? Preparados porque viene el horno. ¿Y qué es lo que va a sacar Esteban? Un poquito más, ¿no lo puedes explicar? Pues nada, está preparando, es que al estar bajo mínimos también trabajando en su movida, entonces, estamos atosinando al chaval, y hay que dejarlo un poquito, y ya él tiene todas las bases y eso, y cuando acabe primero con su grupo, pues ya nos ponemos nosotros. El apocalipsis nos hace en un día, vamos. Para diciembre o así, esperando, eso. Y a finales de este año, se podrá seguir, ya. ¿Qué nos podéis decir de la experiencia que tenéis cada uno? ¿Cómo os juntasteis? Bueno, pues eso, el rollo es lo que han comentado. Yo he estado juntos, nosotros por separado, llevamos ya muchos años haciendo rap, y, pues eso, nos hemos juntado en un momento de nuestra vida, que todos estábamos a punto de sacar algo, y vamos a sacar lo nuestro, y lo de grupo, las de juntos, o del orden juntos. Básicamente. Y producciones guapas, Esteban, Mías, de gente de por ahí, que todavía queda. ¿Qué nos hemos hecho una colaboración? 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 Y quizá que en Lume y el Ferran vamos a tener el único tema que vamos a tener con colaboración, que sería el tema de los cuervos dentro de la maqueta de la Antepacto. ¿El lugar que más te os ha gustado hacer un concierto, cuál ha sido? Amiga, de nada, cultura urbana, a ver. El tema que hicimos en la cultura urbana, yo me acuerdo que fue, para mí, lo más ojento, para que la vida, más ojento de peña y una olla. Hay que mirar para adelante y ser constantes. Quería haceros una pregunta, yo personal, ¿cuáles son vuestras influencias? La mía, por lo menos, yo que sé, la música negra, de Brown, yo que sé. Yo también ahora me voy a ayudar a entrar y que ahora, yo también, bueno, hay un poquito de detalle. El rap, soul, jazz, blues... Toda la música, que esté bien hecha, es una polla. Claro, es que yo he visto un muestro MySpace, que también nos gusta Luis Aström, y es blues. Luis Aström, los chichos, forever. Hay muchas niñas que hay aquí. Hay 500 puestas, pero son 10.000. Pero vamos, también cada uno, yo que sé. A mí a veces me influye la tele. Lo que pienso. Hay las bolujas del champú. Claro. ¿Qué opináis de la chilaotetería, en la actualidad? Hombre, está de Guti que no nos puede, por lo menos, la peña se pueda reunir en algún sitio para jugar el rap. ¿Unico sitio más? Por lo menos, está. Antes está buena, ¿no? Ya. Antes, en los 90 había uno y tampoco era rap, porque ponían, yo que sé, con el conejo, pero era rap. Por un tipo era rap. Si lo que sea, la gasta de Guti, está aquí en el barrio, al lado, a 10 minutos, no. Es la gente que sabe, hay chicas buenas, está todo lo bueno. Bueno, ahora no está a jugar mucho. No, eso es mentira, pero... 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 No, eso es mentira, una jirafa que está mirando en arriba. Hay que tener cuidado. Por el pueblo, oye, tampoco... No hay que... No, pero está de puta madre, tío, que sería abriéndolo porque es el único sitio de Madrid. Si no me lo sé ninguno, vais a ir a un sitio de chichis. A ir a un sitio de chichis. Si queréis hacer batalla de gallos, también. Se viene aquí a pelear. A ir a un saco. Sí. Y, bueno, otra pregunta. Cuando... Cuando hacéis un tema, ¿en qué os inspiráis? Según el momento, ¿no? El tema viene en la mayoría de las personas. Según el momento. Siempre lo sabemos escribir separados. Cada uno en su casa y tal, y si acaso se comenta algo por teléfono y eso, pero si no, se suele escribir cada uno solo. Pero del mismo rollo, más o menos. La base es el rollo. Claro, la base es el que se prepara en su mental y tal, y luego... No, pero es libertad y amor. Cada uno... La base es la base de la base de la base de la base. Sí, la base es la base de 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 la base. Claro, la base es la base. Claro, tenemos que ser así, o así, o así, o así, o así... ¿Y qué pensáis del futuro del rap en España? Bueno, y en Europa. Yo pienso que ahora aquí en España es cuando más rap guapo, guapo, guapo entran producciones, y en fin... Sí, pero le falta más a la gente, le hace falta un poquito de cultura. Y que no estén de paso también, y que no vayan y vengan. Yo creo que la cuestión no es más cómo va a ir el rap, sino qué rap va a ir bien y cuándo. A mí no me gusta todo el rap. Yo tampoco escucho rap, ¿sí? Escucho música que me gusta, y tampoco a veces son muy egocentistas, la mayoría, ¿sí? No me gusta el rollo de... Escucháis lo que os gusta, ¿no? Lo material no es música, el rap es música, no es una gorra pa' un lado, ni pantalón ancho y tal, yo lo sé. Es dejar de llevar, yo lo sé, yo lo sé. Lo sé, ¿no? Bueno, pues esto es todo para si lo queréis film. Si queréis añadir algo más... Pues de puta, venir aquí... Un saludo, cabrones. Un saludo. Saludos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.